Muchas gracias, Freddy. Este es el comentario que nos hace saber el candidato al octavo distrito, la diputación local, Freddy Marrufo. Estamos viendo en pantalla, para los que nos siguen por internet, lo que son los recorridos y el constante contacto con todos los sectores que comprenden este municipio y este distrito. Pero, Aurelio Joaquín, es también nada nuevo para ti la necesidad de ese trabajo, pero ese trabajo concreto, dinámico, enfocado hacia un beneficio para toda la comunidad, porque todos dependemos directa e indirectamente del mundo. Así es, directa e indirectamente. Muy buenas noches, Ana. Muchas felicidades por este programa. Una disculpa por la voz, porque hemos andado todo el día en caminatas, hemos andado todo el día en eventos, empezamos con los arquitectos e ingenieros. Un saludo por ahí al arquitecto Ledesma, un saludo también ahí, obviamente a todos los arquitectos e ingenieros de Cozumel. Un saludo, Gonzalo, un gusto verte nuevamente. Listo, amigo mío. Un gusto verte. Verte en Telecoral. Me gustan mucho tus zapatos el día de hoy. No, ya la voz que no llegan. No, México. El zapato de Gonzalo. El color de la bandera mexicana. Los míos están todos mugrosos, porque tanto caminar. Pero bueno, algo que decía Freddy tiene toda la razón, Ana. Freddy hablaba mucho de ir a tocar nuevamente las puertas de la gente que ya venía y que ya estaba establecida en Cozumel. Les voy a dar algunos datos, Ana. Tú lo conoces muy bien, los datos de los cruceros. En el 2004 recibíamos 1.340 cruceros. Ahora estamos recibiendo, al cierre del 2009, recibimos 844 cruceros. Y bueno, hemos perdido líneas como Cunard. Hemos perdido líneas como Seaborn. Y bueno, esto no es asunto de alguna dependencia o de alguna persona, sino creo que es un asunto general. Tenemos que hacer equipo con el candidato a gobernador, con nuestro amigo, con tu amigo Roberto Borges, tu amigo Gonzalo Roberto Borges, quien le envía un saludo a todos los televidentes de Telecoral. Un saludo también a Pedro Ricalde. Y bueno, decirles que tenemos que hacer equipo con Roberto Borges, que le está apostando al turismo, con Freddy Marrufo, desde el Congreso del Estado, que estoy seguro, que estoy seguro va a estar incluido dentro de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado. Y podrá revisar muchos de los proyectos, muchas de las cuestiones que se necesitan para los municipios, porque él es diputado por Quintana Roo, no solo por Cozumel. Y bueno, eso es algo importante que recalcar. Y un servidor, pues bueno, estará aquí en casa. Nos tocará, obviamente, ir directamente a tocar las puertas. Les pongo un ejemplo de las navieras que ya no llegan a Cozumel. ¿Por qué no están llegando? ¿Qué está pasando? Los espantó, no solo la influencia, la crisis económica, Wilma. ¿Qué los espantó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se rompió esa unión que teníamos con las navieras? Si ustedes recuerdan, aquí hubo una reunión de la FCCA, de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe. Y bueno, hemos tenido muy buena relación con las navieras. Nos hemos reunido con ellas. Yo me reuní con el señor Yor Israel, me he reunido con Amilcar Cascáis, Mico Cascáis. Y bueno, me he reunido con las gentes de los diferentes muelles en Cozumel. Antes no teníamos muelles y llegaban más barcos. Ahora tenemos más muelles y tenemos menos barcos. Mucha gente dice, es que son barcos más grandes. Pues sí, pero no queremos barcos más grandes. Queremos gente de calidad. Gente que se baje en el puerto y no gaste cuatro, cinco, seis dólares, sino que gaste más de mil dólares, como son los cruceros Cunar, como son los cruceros Seaborn, que gastan más de mil a mil seiscientos dólares por pasajero. La otra es buscar que en las temporadas bajas, Ana, tú bien lo decías, ahora tenemos septiembre, octiembre y noviembre. Entonces ya es importantísimo ir con las líneas charteras que teníamos en Cozumel, Fungent Vacation, Apple Vacation, toda la gente que teníamos del sur de Estados Unidos y del norte de Estados Unidos, ir con ellos nuevamente y tocarles a la puerta y decirles qué pasó, por qué perdimos el contacto con Cozumel. Creo que es importante que los hoteleros se sientan apoyados por sus autoridades, tanto en el Congreso del Estado como en la Presidencia Municipal y en el gobierno estatal con Roberto Orge. Y bueno, de esa manera poder sacar adelante. Hoy estuvimos con los trabajadores de un hotel en Cozumel, Freddy ya ha estado con dos diferentes hoteles también y un servidor, pues he convivido con ellos toda mi vida. Yo crecí en los hoteles trabajando con mi abuela, con mi abuelo, con la familia. Crecí en los hoteles. Mi primer trabajo fue de almacenista en el hotel cozumeleño cuando tenía yo doce años y bueno, conozco muy bien la hotelería y voy a apostarle mucho a la hotelería en Cozumel. Voy a apostarle a tocar las puertas para que la gente nos diga qué necesitamos para que regresen a Cozumel. No vamos a sentar, como dijo alguien el otro día, a entregarnos de pechito para que vengan. Pero sí vamos a negociar una situación de ganar-ganar. Para que regresen a Cozumel, para que vengan aquí. Tenemos todo el apoyo de Azur, tenemos todo el apoyo de Fernando Chico Pardo. Un saludo a mi amigo Salomón, que está de director del aeropuerto en Cozumel, que es uno de los mejores aeropuertos a nivel nacional. Ahí salió una nota hoy a nivel nacional, que Cozumel es uno de los mejores aeropuertos a nivel nacional. Bueno, vamos a explotarlo. Es un aeropuerto que además está abierto 24 horas, que tiene un excelente servicio, ustedes lo conocen. Vamos a explotarlo, vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a trabajar también con más recursos para el turismo. Ya hemos platicado con diputados de diferentes comisiones, platicaba Freddy, él como secretario de Hacienda, pues ha tenido mucho contacto con los actuales diputados federales. Yo tengo contacto con algunos otros, como el diputado Videgaray, el diputado Rolando Zapata, que son los diputados que están en lo que es la Comisión de Presupuesto. Y vamos a llevarle conjuntamente, si así el voto nos es otorgado por la ciudadanía, vamos a llevarlo conjuntamente con las autoridades actuales, vamos a llevar conjuntamente estos proyectos turísticos y de inversión pública y privada. Y vamos a tocarle la puerta, también inversionistas de otros lados, para que vengan a ver Cozumel. Y vengan a ver Cozumel e invertir. Les vamos a abrir las puertas. Vamos a crear un buen Cozumel sin destruir el Cozumel tan bello que tenemos. Y eso lo vamos a hacer de la mano Freddy Marrufo, Aurelio Joaquín y Roberto Borges. Porque el trabajo en equipo en Cozumel es lo que nos saca adelante. Alguna vez Gonzalo me decía, si no trabajas en equipo y si no te quitas la playera de un partido político después de las elecciones, estás condenado a fracasar. Eso es lo que queremos hacer, tanto Freddy como un servidor. El 4 de julio nos quitamos la camisa del PRI y nos ponemos la camisa que diga Cozumel. Que diga un Cozumel para todos y un Cozumel que viva y que crezca y que vaya avanzando en turismo. Aurelio, auditorio, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante su participación y verla reflejada en sus llamadas, pues es como podemos notarlo. Habló el profesor Alejandro Alcocer. Felicita a Pedro y a los candidatos. Y un favor al licenciado Aurelio. Nunca olvide la educación y las tradiciones. Y muchas felicidades al programa. Muchas gracias, Pedro. Saludos al licenciado Aurelio Antonia de la Colonia 10 de Abril y que adelante. Gracias, Toña. Gracias, Toñita. Y también dice que si pregunta si se han encontrado con algo nuevo en sus caminatas, Freddy, que si hay pobreza en Cozumel. Bueno, realmente hay ciertas necesidades, pero son las menos. Tenemos algunas peticiones de madres solteras que tienen a sus bebés y, bueno, pues se les dificulta un poco darles los medicamentos, la atención médica, los pañales, la leche. En general, pues son ese tipo de cuestiones los que se nos plantean. Pues nosotros vemos en la medida de lo posible poder apoyarlos, ¿no? Poder ponernos de acuerdo entre los tres candidatos, ver si podemos cooperar para que esta gente pues tenga pues una atención. Pero bueno, vamos tomando también esas inquietudes para que después podamos ver de qué forma podemos implementar programas para poder atender a esta gente, a esta gente que necesita el apoyo de sus autoridades. Pero en general, pues vamos muy bien. Es una fiesta lo que tenemos en las caminatas, la gente participando, la gente divirtiéndose con nosotros, cantando con nosotros, bailando con nosotros. En general, pues nos va muy bien y son menores las peticiones que tenemos en ellas. Aurelio, Freddy, ¿cómo combinar todas las funciones de los empresarios, promotores, empleados y la difusión de este destino turístico tan bello como es Cozumel para poder competir con una Riviera Maya que la ocupación promedio ahí no baja de un 70% mientras que la de Cozumel no ha subido en un 45%. Aquí la comunicación marítima a un elevado costo o bajo, eso ya lo definirán los que están intentando cruzar para un día nada más y hospedarse fuera. ¿Cómo hacer esta combinación para competir con la Riviera Maya? Ya hablabas de un aeropuerto abierto las 24 horas, pero ¿qué más ya se está planeando desde Auvita a hacer para que no nos presuman en la Riviera Maya, empleando bien el término, y Cozumel tengamos hambre de tener esa ocupación? Así es. Es trabajo en equipo. Nuevamente, tenemos dos de los fideicomisos más importantes, uno en Cancún con la OBC, que tiene más de 140 millones de pesos en recaudación y lo que se recauda por el 3% y lo que tienen ellos para lo que es su operación y promoción. Y tenemos un fideicomiso de la Riviera Maya, donde está nuestro amigo Javier Aranda. Un saludo a Javier, que estuvo mucho tiempo aquí en Cozumel. Aquí, aquí lo hicimos y se los mandamos, se los exportamos. Él estuvo aquí, conoce muy bien a Freddy, ha trabajado muy de la mano con nuestro candidato a diputado, que a propósito, les quiero decir, es el mejor candidato a diputado que pudo tener el Estado. ¡Gracias!